Solo para frikis, ¿vale? O sea, que si no lo pilláis, os reís igualmente, ¿me hacéis el favor? Vale. Vale. Le dice depredador a alguien. Dice, alien, ¿tú me quieres? Y dice el alien, sí. Y dice depredador, lo decís con la boca pequeña. Vámonos. Porque el alien tenía otra boca dentro de la boca. Bueno, disculpad.